Un saludo amigos, continuamos con nuestra programación y nos acompaña Juan Ramírez, que es el director del Colegio Divina Pastora, además creemos que es su primer año. Efectivamente. Pues bienvenido a la televisión. Muchas gracias. Pues comienza el curso y la televisión quería acercarse a los colegios para ver cómo se preparan estos para el inicio del curso. Juan, cómo el Colegio Divina Pastora se organiza, cómo son los inicios de un centro como este. Bueno, pues en realidad el comienzo no es en septiembre. En septiembre damos continuidad a lo que es una labor que iniciamos a finales del curso anterior. En junio, pues cuando comenzamos a preparar desde las actividades complementares y extraescolares que tenemos que desarrollar en el curso siguiente, donde mandamos las peticiones a delegación para que nos la aprueben con anterioridad. Y yo te diría que incluso en nuestro colegio, en nuestra institución, ya desde el segundo trimestre comenzamos a trabajar lo que es el curso siguiente. Porque los 18 colegios que formamos la institución trabajamos a lo largo del curso un valor, un valor franciscano. Y ese valor empezamos a trabajar el curso que nos viene, pues en torno al segundo trimestre, comienzo del tercer trimestre del curso anterior. Para este año el valor que hemos decidido trabajar es la vida y, bueno, pues se trata primero de buscar un lema que sea pegadizo para mantener el año. En este año será sonrida la vida. Y se trata de preparar, bueno, pues desde un cartel, que luego vean los niños y que vean los profesores y que vean los padres en las clases y demás, hasta una jornada de sensibilización, las tutorías de todo el año. Entonces, una labor importante del comienzo del curso, que parece que empieza ahora en septiembre, en realidad se está desarrollando desde mucho antes. Estamos hablando de la comunidad educativa del Colegio Divina Pastora. ¿Cuántas personas se compone? ¿Cuántos alumnos, cuantos profesores más o menos estamos? El número de profesores somos 22. Somos un colegio de una línea y los alumnos suelen girar en torno a los 300. Hay años que tenemos 300 de alumnos, 298 concretamente fue el curso pasado, pero suele girar en torno a los 300, 310. Que viene a ser unas 200 familias. Y bueno, tenemos, como te he dicho, una sola línea, lo cual quiere decir que tenemos en educación infantil 4 profesores, 3 que hacen la función de tutor más un profesor de apoyo. Luego tenemos los tutores en educación primaria, los 6 cursos, más el profesor de apoyo correspondiente, más algunos especialistas más, como puede ser de música o puede ser de inglés. Y en secundaria, pues aparte de los profesores tutores, pues toda la rama de especialidades que tenemos que impartir. En total somos, como te he comentado, 22, de los cuales uno es la orientadora del colegio. Y un aula de apoyo a la integración que tenemos con una profesora de pedagogía terapeuta. Oye, Juan, ¿qué le podemos decir a los padres? ¿Cómo va a ser ese primer día? Porque nos pilla casi a finales de feria. ¿Qué le podemos contar a las familias del Colegio Divina Pastora? ¿Cómo va a ser ese primer día? Bueno, pues el primer día, en los últimos años y ya muchísimos años, organizamos una recepción a los niños. El horario es más reducido, obviamente, no comenzamos desde las 9. Y, bueno, pues entran primero una etapa, la etapa de primaria, después la etapa de infantil. Este año entrará la etapa de primaria a las 12 y la etapa de infantil a las 12 y media. Entonces hacemos una pequeña recepción en el patio del colegio. Una bienvenida. Una bienvenida. Lo organizamos con que ya conocen a sus tutores. Les ponemos una música de ambiente. Y normalmente le dedicamos unas palabras de bienvenida, tanto a las familias que vienen como no. Normalmente, pues suele coincidir con el final de la feria. Y, por así decirlo, la asistencia, pues no es la total de los niños. Pero, bueno, sea el número que sea, son bienvenidos. Un ratito que también yo creo que no deben de perderse esa bienvenida que hace. Claro, claro. El colegio que pone inicio a la nueva etapa. Efectivamente. Incluso luego, pues ya había años donde la asistencia ha sido cortita. Y al día siguiente, pues hemos repetido esa bienvenida para que los que vienen por primera vez, pues también disfruten de ese recibimiento. Ese recibimiento, esa bienvenida, pues decimos, no podemos decir trastocas, pero sí que cambia la vida diaria de muchas familias. También una de los profesionales que trabaja ahí en el centro, se inicia la etapa escolar. ¿Qué consejo? Porque así se prepara el centro, nos lo ha contado. Pero ¿qué consejo, la Palma de Cielo, las familias, para preparar ese ciclo del año? Ese comienzo, bueno, pues yo creo que las familias tienen que... Lo primero que yo digo es tener confianza donde van a llevar a su hijo. Y con toda la tranquilidad del mundo, que van a estar bien atendidos. Y que cualquier duda que tenga al dejar a su niño allí, te hablo especialmente de los alumnos de infantil. Vienen niños con tres años, que es la primera vez, por así decirlo, de las primeras que abandonan la casa, que la mamá se desprende del pequeño. Entonces que tengan toda la tranquilidad, que van a ser atendidos prácticamente igual como si estuvieran en su casa. Somos un colegio pequeño, somos una familia nosotros también. Entonces la manera de prepararse yo creo que es tener la tranquilidad absoluta que sus hijos van a estar bien atendidos. Y que ante cualquier duda, pues vamos sin pensarlo, estamos a su disposición también. Supongo que para los ciclos superiores algo diferente, comenzar la rutina, le habituarse al estudio, a ponerse unos horarios, eso creo que tiene que ser importante, ¿no? Es importante también, los comienzos son muy importantes. Los mayores, secundarias, pues comienzan el día 17, pero también organizamos el primer día de una manera similar. Hacemos un recibimiento ahí en el patio, ponemos una música de ambiente para irlo introduciendo, bueno, pues en el valor y en el objetivo que tenemos que trabajar durante el año. Y bueno, tras ese primer día un poco más relajado y tal, el día siguiente sigue el tutor con ellos, cierta hora, donde va trabajando este objetivo del año, en la hora de tutoría principalmente. Pero ya empezamos con los mayores prácticamente desde el segundo día, con una rutina diaria, con una preparación para una evaluación inicial que hacemos para saber cómo vienen ellos después de haber estado las vacaciones, la mayoría sin haber trabajado mucho. Eso lo realizamos en el mes de septiembre, ¿no? Pero ellos ya son mayores, estamos hablando de esta etapa de secundaria que va de niños de 11, 12 a 16 años. Entonces ellos ya saben que la buena época del verano ha terminado y que comienza el trabajo. Bueno, pues bueno, ha sido un placer tenerte por aquí. Son numerosas las veces que abrís vuestras puertas para compartir lo que hacéis con la gente que nos ve y bueno, pues no podía faltar este inicio del curso, el invitaros para contar cómo va a ser ese primer día de clase y cualquier cosa que queráis compartir con la gente que nos ve, con las numerosas familias que nos ven, aquí nos tendréis. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, yo creo que dado la fecha en la que estamos, yo creo que la mejor despedida es desearle a todos los villarrenses que disfruten de la fiesta en honor de nuestra patrona que están a punto de empezar. Pues muchas gracias Juan. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.